El ministro del Interior, José Serrano, en declaraciones de Camavisión, dijo textualmente hace pocas horas esto. Es el segundo acto dudoso, extraño de este fiscal Jackson Lima. El año pasado, este fiscal, al cabecilla de esta banda, que es alias El Gordo Marcelo, uno de los más buscados, ha aprendido este año. También, él se estuvo de acusarle en un proceso penal por robo de contenedores. El fiscal Jackson Lima respondió este viernes. Nunca he tenido casos de Marcelo Chiquicuzma. El señor ministro dice que hace un año yo no acusé. Les recuerdo a la ciudadanía que hace un año estábamos en la PJ, en donde nosotros no llevábamos procesos penales. Dijo que en el sistema de la función judicial, al que todos pueden ingresar, no se registra ninguna participación suya en tema relacionado a Marcelo Chiquicuzma. Además, advierte que él no busca polemizar con el funcionario de Estado, sino que se está defendiendo de las graves acusaciones que le ha hecho públicamente. El resto de fiscales que forman parte de la unidad de flagrancia y otros funcionarios judiciales estarían redactando un manifiesto de apoyo a Jackson Lima, que aspiran publicar en las próximas horas en los medios de comunicación. Hasta la Oficina de Recursos Humanos de la Fiscalía no ha llegado ninguna suspensión de Lima. Ese informe lo estoy remitiendo esta misma tarde al señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y estamos enviando una copia para el interior. Al menos a él no le han comunicado. Volvió a insistir en que lo único que podía resultar extraño en los nueve detenidos es la chompa de personal de aduana que se encontró en uno de los carros cuando se hizo el operativo. Se puede establecer que la persona que tenía esa chompa había trabajado en la corporación de la aduanía de Ecuador. Dice que se defenderá, mientras, por segundo viernes consecutivo, hasta ese momento no se han presentado ante la Fiscal Coloma seis de los nueve liberados, tal como lo dispuso el juez. Luis Antonio Ruiz, 24 Horas.